En el video de hoy estaremos en Minecraft Pero esta vez encerrados en un solo bloque con ¿Chicas? Así es chicos, estaremos sobreviviendo al máximo poder femenino Demostrando que las mujeres podemos sobrevivir también en un solo bloque Desde construir nuestra propia casita rosa Mirenla que bonita Hasta tener que liar con una fan loca Muy, muy cerca Si quieres más videos como este recuerda dejar un like Y suscribirte También comenta la palabra patata para más videos como este Y recuerden ¡Poder femenino! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Pelón! ¿Estás vivo? ¿Cómo que pelón? ¿Cata? ¡Pelo! Ya se despertó, mira El tonto se despertó ¿Cómo que ya se despertó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué solo hay un bloque? ¿Y quién es esto? ¡Se me hagan muchas cosas! ¿No te acuerdas de ella? Pues claro que no me acuerdo Ni siquiera me acuerdo cómo llega aquí ¿Por qué estoy aquí? ¡Juancho! ¡Tienes que recordarlo ahora! ¡Por qué juntos estábamos jugando survival! ¡Y bien que te burlabas de nosotros! ¡Diciendo que no podíamos sobrevivir! ¡Espera! Pues ahora estamos aquí, Juancho Espera, espera ¿Ella es Pepita con la que jugábamos Minecraft hace 5 años? ¡Sí! ¡Es Pepita Gamer! ¡Es Pepita Gamer! A ver, a ver, a ver Yo les voy a decir una cosa Y es que siempre he sido mejor en survival que ustedes Eso es obvio Y las mujeres son malísimas para jugar survival Pero no entiendo por qué me han traído a este bloque Eso es una fuerte y sencilla cuestión, Juancho ¡Te vamos a demostrar lo increíble que somos las chicas! ¡Sí, arriba las chicas! ¡Sí, arriba! ¿Y cómo me lo van a demostrar? Aún no he entendido ¿Qué estoy haciendo acá? ¡Sobreviviendo! Vamos a ponerte en un reto brutal Donde vamos a sobrevivir sobre un bloque Y vas a tenernos de enemiga Porque no queremos saber nada de ti, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Esperen ¿Ustedes me están diciendo en este momento Que tengo que pasar el resto de mi vida en este bloque Con ustedes Construyendo un mundo Y sobreviviendo? ¡Hasta que seamos océanos! ¡Ahhh! ¡Nunca me trabarán con vida! ¡Prefiero morir que... ¡Hola! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto! No sé que he firmado algo ¡No! Voy a ayudar un poco Para que sea un poquito más fácil Y llevar a estar en un bloque Ahora son dos No, y ahora son dos bloques A ver, a ver Según lo que yo tengo entendido Estamos en ese mundo de un bloque Que si rompo este bloque Me da... Otro bloque Otro bloque Pero... ¡Ese de piedra! ¡Pero qué! ¿Pero qué voy a dar un bloque de piedra? O sea, o sea Esperen Otro, otro bloque de piedra Otro bloque de piedra Dios mío A ver, a ver Ayúdenme a romperlo ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me hagas nada! No puede ser A ver ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! Son malísimas Son malísimas Son malísimas Las mujeres, chicos No me lo puedo creer Son muy malas Para jugar Skyblock Muy, muy malas A ver ¡Esto eres Skyblock! Esto es Minecraft En un bloque Pero yo les quiero preguntar algo ¿Vinieron a verlos preparadas Con un pico Para romper esto? ¡Eh! ¿Qué? ¿Lo dejé en casa? Creo ¿Cómo que lo dejaste en casa? ¡Eso nunca! ¡Eso nunca! Dije ¿Qué? ¿En serio? Es que yo le estaba bajando de la pata Estaba viendo el ruido ¡Ahhh! ¡Chistita! 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 ¡Ah! ¡Se acaba de caer! Son un desastre ¡Son un desastre! ¡Son un desastre! ¡Son un desastre! Pero ni siquiera hace falta Que esté aquí Ya están demostrando Que son muy malas Es más Voy a poner esto aquí ¿Qué? ¿Qué hablas? Yo tengo un pico Está bien Está bien Entonces yo los voy a vigilar Ni siquiera los voy a ayudar Quiero ver como ustedes están Mira Para que veas Que pienso en ti Ok Está bien Vamos a quitar esto Les voy a ayudar ¡Eso! ¡Eso! Quiero que veas un pico ¡Ay! ¡Ay! ¡El carbón! ¡Vámonos! ¡Pues aprendan! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me llamé el pico! No me lo puedo creer ¿Es el mío? No me lo puedo creer ¡Ay! ¡Ya tengo el mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora yo tengo dos! ¡Qué vergüenza! Miren, no se preocupen Es que están rápidos ¡Ahora! Se cayeron las dos Es que son malísimas Es que son malísimas Es que son demasiado malas Son demasiado malas ¡Están cruel! ¡Uno calabazas! Ustedes son demasiado malas, chicos Pero miran Yo les voy a decir una cosa, chicos Y si quieren más videos Acá con las chicas Y que demostremos Que los hombres somos los mejores En Sky Vlog Dejen un like Y si ustedes son chicas Dejen un like Para apoyar a las chicas Team chicas Y Team hombres Así es Dejen acá en los comentarios ¿Quién creen que va a ganar? Si el Team de las chicas O el Team de los machos Comenten, comenten ¡Cuidado! No puede ser Nuestro bloque se volvió Todo un mundo de hielo ¡Pero no me lo van a creer! ¡Miren lo que tengo! ¡Panes! ¡No vamos a morir de hambre! ¡Somos muy jóvenes! Ok Somos demasiado jóvenes Pero miren Qué bueno que se hizo este hielo Nos hizo rodear un montón ¡Cuidado! ¡Era un esqueleto! ¡Me acaba de empujar! Increíble Increíble No me lo puedo creer Esto de estar con las chicas Es bastante extraño ¡Qué malo eres! ¡Eres muy malo! ¿Cómo que malo? Si estar con ustedes Es bastante peligro ¡Un lobito! ¡Va a ser nuestro! Pero, ¿cómo que nuestro? Si yo lo vi primero Además me está mirando a mí ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Eres más que se desunos! ¡Un roja de pistola! ¡Muy como! ¡Ah! 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 Son prioridades ¿No? Yo voy a grabándolo todo Ustedes no se preocupen Lo primero que quiero hacer Es hacerme un espacio Bien grande Para alejarme de ustedes ¡Ah! Sobre todo Porque sepas que ese espacio Va a ser mío No, no, no Las chicas ¡Ah! ¡Ah! Ya está Me la rencie ¿Qué? Pero... Y como somos dos chicas En contra de un chico Las chicas mandan Sí Pero ¿cómo que las chicas? Y vamos a hacer Nuestro reinado aquí Esto aquí va Desde de... ¿Cómo se me dice? Se me dice Votación ¡Ah! ¡Mueran entonces! Esta isla es mía ¡Tú también, perro! ¡Muere! ¡Mate! ¡Ay! ¡Miren! ¡Un conejito! ¡Qué bonito! ¿Estás viendo? ¡Aaron él! ¡Ah! ¡Lo mataste! ¡Mataste al conejo! ¡Eres un monstruo! ¡Me acabas de tirar! ¡Eso duele! Bueno, es... Oye... ¿Y Cata? ¿Eh? ¡Cata! ¿Qué es eso? Esta no es Cata ¿Quién eres? No me lo puedo creer ¿Quién es? Es mi fan ¡Es mi fan! ¡Ah! ¿Cómo llegaste acá? ¿En qué momento llegó mi fan? ¿Y por qué? Chicos, ahora se complicó las cosas Tengo una flecha en la cabeza Y estoy con mi fan loca Y por cierto ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Vengo a ayudarte! Ayudarme ¿Pero... ¿Y dónde está Cata? ¡Ni idea! Pero mejor que nos vengas Y podemos estar los dos juntos Oye... ¡Ay! ¡Eso es mucho raro! Creo que... ¿Entiendes? Sí, yo creo que también de... Y eso y... Y eso y allá ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están hablando de... ¡Ah! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De verdad! ¡De nada! ¡Mejor te doy la sandía! ¡Te doy la sandía! ¡La sandía! ¡La sandía! ¡La sandía! Yo voy agrandándolo todo ¿Ok? ¡Me duele puta! Y cuando hagamos nuestra casa Podemos vivir juntos Podemos... ¡Uy! ¡Hace una familia! ¡Con mis hijos! ¡Invalidamos! ¿Te llamas Juan, verdad? Me llamo Juan ¿Me das permiso de vivir en tu casa? Sí ¿Me quedé muy curiosa loca? Sí, dale Puedes vivir en mi casa ¿Qué se deshizo de Kata? ¿Será? ¡Tiene algo! ¡Mira! ¡Te voy a ayudar! ¡Oh! ¡Oye! ¡Pero mira! ¡Ay! ¡Está ayudando! ¡Oye! 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 ¡Nada mal! ¡Mira! ¡Está ayudando más que Kata Anuncia! ¡Creo que... ¡Ay! ¡Madre santa! ¡Mira! ¡Tú sigue ahí! ¡Chicos! ¡No! Las cosas se mejoraron La fan loca ya me está ayudando Y la verdad es que estoy contento Si me va a ayudar así Es mejor que Kata Anuncia Así es Vamos poniendo cosas chicos Y si les está gustando este video Todo el mundo recuerde dejar un like Porque traeré más En un mundo de look y vlog En un montón de mundos encerrados con fans Así es Así que agarramos este de acá ¿Cómo? ¿Fans? ¿Qué es eso? ¿Tú estás loco? ¿Tú no eres una fan? Bueno, con chicas, perdón ¿Tú no eres una fan? Ok Vale, vale, vale Voy a hacer una casa con el amor de mi vida Uy Ay, no, no No soporto eso Adiós ¡No, espera! ¡No te vayas! ¡No me dejes sola en el marco tripulado! ¡Adelante! ¡No, Nakama! ¿Pienes cómo podemos llamar a nuestros hijos? ¿Capaz podemos llamarlos? ¿Cuál es su primero? ¿Cuál es su segundo? ¿Cuál es su segundo? ¿Cuál es su tercero? Eh, ¿qué es tu problema? ¿Qué no? Yo digo que hables con ella y que te traiga Kata Oye Quiero hablar contigo de una cosa Eh, es que No me caes muy bien O sea, caes mal Ya le caíste mal a mi amiga y ni te conoce Sí Es que pareces muy necesitada de amor Y eso no es bueno No es cierto Yo Es que desde que soy fan de Wancho He visto que eres una persona muy buena Y se volvió alguien importante para mí Aunque no me conozca A mí también Mira, si quieres te puedes quedar, no hay problema Vamos a jugar y te voy a dar una buena experiencia Vamos a comportarnos serios Y vamos a jugar todos a 100% Para darle a la fan La mejor experiencia ¿Estás lista tú, Margarita, Josefa, como te llames? El Panchita Panchita Vamos a hacerlo Tú no te preocupes Voy a hacer una escena muy bonita, lo prometo Me va a pagar Kata, ¿verdad? Te va a pagar Sí, claro, te va a pagar Si no está desaparecida Y si la fan no la mató Por supuesto te paga No te preocupes ¡Cuidado! Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Es un esqueleto ¡Tenés, tenés, 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 mi mayor ídolo! Ídolo, no te preocupes Tú siga expandiendo Chicos, chicos, vamos bien, vamos bien Al menos la fan se está ayudando en algo ¡Uh, manzanitas y un montón de cosas! Es más rápido cuando lo rompes Llegas y rompes esto Y listo Y ahí vamos rompiendo todo Tú no te preocupes, Josefa o Pepita O como te llames Yo voy rompiendo todo Y luego construiría una casa, chicos Pues esto está muy bien Hay un oso polar, hay un oso polar Vamos a empujarlo que no ataque a nadie Y está muy bien Mientras tanto está... Oye Está constru... ¿De dónde sacaste materiales rosas? Pero... ¿Estás chica? ¿Qué esperas? Bueno, pues sí Qué extraño, chicos Pero miren Lo que yo voy a hacer es lo siguiente Vamos a hacer un poquito aquí de maderita Aquí una mesa de crafteo Unos palitos Y vamos a conseguir tres de piedra Para poder picar esto Vamos a agarrar esta piedra de acá Uno ¡No! ¡Dos! Ahí va Espera que me falta uno de piedra Voy a empezar a picar con un pico ¡No! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Quitamos este oso de aquí ¡Lo siento, Cito! Ponemos la mesa de crafteo Y no se preocupe, fan Yo ya estoy haciendo todo lo posible Aquí voy a construir un pico de piedra ¿Dónde estás? ¡Construí un pico! Estoy acá dentro de la casa Terminamos con el suelo Oye, ¿estás segura que no traías cosas de por ahí? No, yo no traigo nada Que pueda ser una cosa horrorosa En contra de nuestro amor Ok Oye, yo no traje una cama Para dos, nada más No para tres ¿Cómo? Una cama Trajo una cama para dos ¿Dónde estás? Ahí estás ¿Y yo dónde voy a dormir? En el suelo En el suelo Me vas a acercar a mi amorcito ¿A mi amorcito? Pero Oye Pero yo solamente estoy aquí, Foro Oye Bueno, voy a seguir Aquí, los relajos de la isla Aunque en por chica Nos respaldamos La peor enemiga de una chica Es otra chica Ay, Dios mío A ver, mira Yo te voy a decir una cosa Oye ¿Cómo te llamabas? Filipina Mira, no me gusta Que ella esté haciendo todo Detrás de cámaras Y yo no pueda ver, ¿sabes? Es extraño Es extraño Oye, yo creo que está enferma de amor Yo también Debería estar construyendo Mientras yo miro, ¿no? Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a estar picando entonces ¿De dónde habrá sacado tanto bloque? A mí se me hace que ya estaba planeado Y mato aca Me dio su 24 Bueno, yo creo que voy a seguir picando Porque está muy rara ella, ¿eh? Yo también siento que está muy rara Pero mira Intentemos convivir con ella Voy a intentar no poner bloques De los que me dé Porque es extraño Pero bueno, yo intentaré Por lo menos construir mi casa ¿No? Para que los chicos puedan ver algo en el video A ver, vamos a construir mi casa Oye, si quieres ¿Te puedo ayudar? No, no, no Gracias Tú sigue construyendo allí Yo voy a construir mi casa al lado Pero sabes que ya tenemos una mansión acá, ¿verdad? Sí, pero Pero no sé de dónde conseguir tanto bloque de esto Es extraño ¿Y por qué no acepta nuestra ayuda? Somos mejores Hice lo que sea por su ídolo Y si necesita un lugar donde dormir esta fría noche Puedo conseguirlo Híjole, ¿eh? ¿Qué? La tía es difícil, ¿eh, compa? Sí, estaba un poco difícil Extraño Pero bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero usar esa casa Yo quiero usar una hecha por... ¿Dónde está el bloque? Acá está Yo quiero usar una hecha por mis manitas Hecha por mi... Por mí mismo A ver, vamos a echar estos dosos de aquí Adiós ¡Auxilio! ¡Muerden los dosos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mátenlos, mátenlos, 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 mátenlos! ¡Pégale! ¡No! ¡Está en peligro de extinción! Mira, yo... Yo te voy a decir una cosa Oye, ¿cómo te llamabas? Se me olvidó tu nombre otra vez ¿Qué me haces de tu nombre, Pepito? Ok, Pepito ¿Cómo que Pepito? ¡Pepita! Pepita, yo te voy a decir una cosa Tenemos que deshacernos de esa fan Es insoportable En todo el video no ha hecho nada Yo sé, y aparte me pide todos los días Cada hora, cada minuto 100 mil bloques ¿Viste todo lo que hice? Sí, sí, se pone a construirse Que la gente la vea Que te extraño eso Creo que ya murió ¿Quién es esto? ¿Y ahora? Yo estaba en el Oxxo Una chica del Oxxo ¿Del Oxxo? ¡Oh! ¿Me puede estar unos pulparindos Tres Coca-Condas Y unos Rufles? Pero ya no tengo nada Estaba haciéndole una maruchona ¿Un cliente? ¡Ay, Dios mío! Pues vamos a construirle un Oxxo Vamos a construirle un Oxxo A la chica del Oxxo No se preocupen Todo va a estar bien A ver Oye tú Que servicial Sí, sí, sí Súper servicial Es más Mira todo lo que construí Chica del Oxxo No es que quiera cosas del Oxxo Sí, sí Todo va para ti ¿Cierto que la construimos para ella? Sí, porque va a poner Sí, sí Sí Y nos va a dar papitas Y nos va a dar papitas Y todo Así es, así es Así que vamos a construir La casa de las chicas Así con un poquito de tierra Al principio Espera Gracias Ok No, no, no te preocupes Vamos a agarrar un poquito de madera Y vamos a agarrar un poquito de cosas A construir Ahí está Mira, mira, mira Cómo está quedando de preciosa Está por acá Está por acá Madre mía Qué bellís ¿Y quién puso esto? Eh, tú Es el destructor Yo no lo puse Pepita ¿Pero por qué construyes con hierro, Pepita? Ah, es que yo nací del campo No puede ser La verdad es que las chicas Son bastante raras para jugar Skype Los chicos Una construyó todo sin ver La otra que viene de un Oxxo Y quiere construir un Oxxo en una isla Y Pepita ¿Qué es Pepita? No, no, no Sigue siendo la misma Hace mucho tiempo que Que no sabía jugar Por eso me burlaba de ustedes Por eso me burlaba de ustedes Porque no saben jugar Yo sí sé jugar ¿Me estoy ayudando a conseguir algo de comida? ¿Quieres poner la semilla? Pero, oye Esa Pepita vino Vino con toda Digo, la Pepita La del Oxxo vino con toda Ok, pongo las semillas Sí, hasta los dos dos de granjera Es una Oxxera granjera Y mira Ya tenemos lo de la comida Ya tenemos la casa hecha Y hemos avanzado un montón La verdad es que esa fan loca Ayudó muchísimo Esa fan loca Ayudó muchísimo A que la casa estuviera Very nice Ok Sí, aparte de dónde quedó No sé Pero voy a meter todas estas cosas A este cofre, chicos Para que la gente pueda ver Lo que voy haciendo Ahí voy Y si quieren un próximo episodio Que me lo vayan pidiendo Mira, agarramos más hierro Y agarramos un montón de cosas, chicos La verdad es que me está gustando un montón Estamos como en un bloque Como en un entorno de nieve Porque sale mucho oso polar Ok Seguimos rompidos ¡Oh, y un conejito! ¡Muere! ¿Eh? ¡Lobito! Y un lobito Y un lobito A ver Pues la verdad es que no vamos nada, nada mal Me gusta Se murió Pepita Se murió Pepita Pongan F en el chat por Pepita, chicos F en el chat por Pepita Pues miren Vamos a hacer una recopilación No voy para nada, nada mal Tenemos acá un cultivo Para poder sobrevivir Tenemos una casa Que por cierto la ha hecho la fan loca Dejen un like por la fan loca Que nos construyó Tremenda casota Y también tenemos aquí nuestro Pues nuestro bloque Donde podemos picar cosas Estamos ya picando hierro Estamos picando oro Pronto va a salir diamante Madera también tenemos Y yo creo que hemos avanzado bastante bien Si quieren más videos como este Recuerden dejar un like Creo que voy a dejar este video ardo por aquí Así que si quieren más videos Con las chicas en un bloque Suscríbanse y activen la campanita Para no perderse la segunda parte Ahora sí ¡Nos vemos! ¡Despídete Pepita! ¡Vale chicas! ¡Vamos a terminar esto! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!